¡Tú me alegrabo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú me alegrabo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú me alegrabo pa' que mi gata prenda los motores! Que te prepare que lo que quieres va a ser dentro ¡A tu te consejo qué me va a quitar! ¡Tú me alegra que mi gata prenda los motores!